En este video les voy a hablar sobre lo que es ser un fanático, en cualquier aspecto de la vida. Les voy a hablar de manera general las cosas que yo he podido observar. Si hay algo que se me quede fuera del tintero, háganmelo saber aquí en los comentarios, ¿verdad? Si ustedes quieren, ¿verdad? Y podemos discutir, podemos hablar de lo que sea. Y pues, eso es todo lo que les puedo decir por el momento. Quédense a ver el video para saber de qué trata. Y empezamos. Empezamos hablando de los fanáticos. Los fanáticos son esas personas con las que nosotros generalmente hablamos. O sea, todos tenemos un amigo fanático. O nosotros de alguna manera somos fanáticos también de X compañía o de X marca. Una característica que es muy fundamental en un fanático es de que éste se siente identificado con una marca X. Claro, no todos los fanáticos son enfermos mentales. Ni tampoco son personas de que van a andar como psicópatas acechando a las demás personas o atacándolas si no están de acuerdo con sus gustos. De hecho, hay fanáticos de que son muy tranquilos y son capaces de ver objetivamente los errores de su compañía. Pero esto es muy, muy difícil. Generalmente un fanático está, digamos, empeñado en defender su compañía a costa de lo que sea. Si su compañía le dice de que se tire por un barranco y caiga ensartado en una estaca, éste lo va a hacer sin pensarlo dos veces. Otra característica de los fanáticos es de que éstos se sienten únicos e irrepetibles. Es decir, son de esas personas de que se sienten de que porque ellos poseen un producto específico son únicos en este mundo y son especiales. Eso está bien porque te hace tener un cierto sentido de pertenencia. Pero a la vez está mal porque hace de que discrimines o que veas de menos a las otras personas que no lo tienen. Otra característica muy fundamental es de que los fanáticos adoran adorar la marca que ellos siguen. Es decir, los fanáticos se dividen, podríamos decirlo así, en dos grandes grupos. Aquellos de que su marca es su puto amo, es su dios. Y aquellos de que su marca es una, digamos, que es una opción de consumo, pero que es preferida. En el primer grupo del que les hablo, estas son las personas de que son haters generalmente de otras marcas, que son competencia de la que ellos adoran. O que directamente son personas de que menosprecian y atacan sin razón alguna, como que si fueran ratas rabiosas. Y en cambio el segundo grupo son aquellos de que consumen la marca, pero que poco les interesa atacar a otras, puesto que estaban felices con la marca. Y no tienen por qué andar defendiendo a Cap y Espada, la marca que ellos prefieren, porque simple y sencillamente ellos la consumen porque les gusta y ya. Otra característica de un fanático es de que a pesar de que la compañía a la que ellos pertenecen o, bueno, no pertenecen porque obviamente, Sony, Microsoft, Nintendo o cualquier compañía productora de componentes de PC no te da de comer. Al contrario, vos, tú, you le das de comer. Nadie más. Entonces, a pesar de que estas compañías sean malas y sean una mierda, siempre las defienden y andan ahí por el mundo creyéndose de que ellos son los defensores, los defensores, los defensores de la justicia de estas marcas. Y la verdad, lo que hacen ellos es evidenciar su falta de cultura y su ignorancia. Y déjenme decirles de que para ser ignorante no es necesario no tener un título profesional porque inclusive hay personas que no son profesionales y que tienen mucha experiencia de la vida. Algo de que se valora mucho más en algunas ocasiones que la experiencia profesional. Pero bueno, regresando al tema, tú puedes ser un ingeniero tecnológico, pero si estás cegado, ¿verdad? por tu fanatismo, entonces básicamente esto te convierte en una oveja sin alma, un chivo expiatorio o como lo quieras llamar. Por último, pero no menos importante, el fanático siempre quiere tener la razón por sobre el producto que él elige. Es decir, le vale pepa, le vale chonga, le vale pito de que el producto sea el más deforme, el más basura del mercado, pero ellos quieren tener la razón con el producto. Características, fundamentos estúpidos, fundamentos que ni ellos saben qué quieren decir, los utilizan. En síntesis, un fanático que es en exceso, en demasía, en demasía un fanático extremo, es una persona tóxica, es una persona que no vale la pena hacerle caso y con la que no vale la pena discutir. Al contrario, los invito a que si ustedes conocen a un amigo fanático, inclusive a alguien que tal vez no sea fanático, pero que sea demasiado egocéntrico y quiere tener la razón, denle la razón y díganle, tienes la razón, tienes la razón, puto amo. Y cuando se dé la vuelta al desgraciado, agarra una varilla y se le ensartan por el cu... Es mentira, no le hagan nada, solamente déjenlo ir y que siga pensando que él tiene la razón. Así de que eso ha sido todo por hoy amigos. Hablamos ahora de lo que es ser un fanático en la tecnología o en cualquier cosa, en cualquier parte de la vida, inclusive puede ser esto con equipos de fútbol, puede ser esto con animales, que si yo, con mascotas, con marcas X de champú, de jabón, con marcas X de consoladores, de condones, que se yo, lo que ustedes consuman. Esto va en general para todos, pero esas son las características más relevantes desde mi punto de vista. Eso ha sido todo por hoy, hoy sí, lávense el chiquito, nos estamos viendo en una próxima ocasión y olvídense de hacer el mal, olvídense de hacer el mal, manténganse bien siempre, denle pulgar arriba a este video, suscríbanse y nos vemos en una próxima ocasión. Adiós. Adiós.